Buenos días, buenos días. ¿Cómo están chicas? Buenos días. Bueno, porque yo me he tirado de la cama temprano. Temprano. No es tan temprano. Se ve como un poco opaco yo creo, pero es un poco la cama. Bueno, ahora sí. Se ve un poquito más clarito. Bueno, les cuento que les estaba diciendo que voy a, me quiero, tengo ganas de ir a la carnicería a comprar varias carnes diferentes porque ustedes saben y me conocen que yo como mucho pollo y yo tengo tantos años comiendo pollo, pollo casi diario. Bueno, pues también yo como mucho pescado, que hago salmón, filete, en fin. La cosa es que, no les voy a mentir, me está aburriendo tanto el pollo que siento como que ya me está saliendo hasta feo. Voy a tener que, me tiene para acá. Me está sabiendo súper feo el pollo ya, porque quiero como demasiado. Entonces quiero ir a la carnicería, quiero comprar, como así, como que quiero comprar un poco de carne de como hueso para hacer vaca, ¿qué es para hacer vaca? Hueso de vaca para hacer este calditos. Quiero comprar pata de vaca. Quiero comprar, es que hay uno que está mal parqueado aquí, muy mal parqueado. Entonces, para dar yo la vuelta aquí, está un poquito complicado. Tengo que hacer lo medido. Entonces, pues este, como les decía, quiero comprar como chuleta, chuleta, chuleta. La chuleta se puede comer, aunque uno se esté cuidando. Si uno, depende, porque uno no tiene que ponerle mucho, mucho sazón. Quiero comprar así como diferentes carnes, diferentes carnes, porque la verdad que me estoy, es de una manera, o sea, que nunca me había pasado, nunca, nunca me había pasado. Y yo decía que yo pueda comer pollo todos los días, pero es que el pollo a mí honestamente más me gusta así como guisadito. Yo no soy de comer muchas cosas fritas y ustedes lo saben. Entonces, el pollo es muy rico frito también, pero yo no, yo no ando comiendo eso. Más que tal vez un día. Es muy raro. Entonces, todo lo que hago con pollo, 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 ya, como les digo, ya me estoy aburrida. También, pero quiero ir a comprar, señores, esto no me termina de pasar, tengo mucho tiempo con ratos. Quiero, voy a comprar también una caja que me hizo falta cuando le dije, le mostré que termine de recoger la ropa, pero me hizo falta una caja para terminar de llenar. Entonces, voy a comprar esa caja ahora. No sé si, no sé si le mostré este, este rosario que me compré, que está bien bonito, miren. Esto fue cuando fui al retiro, me enamoré tanto, está bien bonito. Es plateado, pero se voltea. Miren qué lindo. Miren así. Está bien bonito este rosario, me encantó mucho. Bueno, vamos. Bueno, pues yo me olvidé de grabarle que estaba comprando allá. ¿Saben qué? No van a creer. Que me olvidé de la caja, Dios mío. Yo estoy loca, señores. Yo estoy loca. Me olvidé de la caja. No fui porque mi amiga me llamó de Santo Domingo y duró un rato hablando con ella y de un problemita que tenía y me olvidé. No que me olvidé, no, sino que me fue el tiempo y no fui a la carnicería. Pero bueno, sí fui al supermercado y traje otra, otra carnita por ahí para mientras tanto. Y les voy a mostrar aquí lo que, lo que traje. Ahora. Fui a, a un mercadito que ahí venden muchas frutas. Espérenme, que aquí compré esta fruta. Déjenme mostrarle. Y miren, traje plátano. Ustedes saben como buena dominicana. Guau, pero miren qué plátano. Estos plátanos sí que están bien grandotes. Compré fresas. Miren aquí, fresas. Están muy bonitas las fresitas. Y compré esta, o esto, a Yari a Loy le encanta. Bueno, a mí también, no lo voy a mentir. Pero Yari es loca con la coneta. Y es un paquete bien grandote. Compré eso. Compré cayota. Cayota. Cayotas. Compré vainitas. Aquí están las vainitas. Y compré piñas. Ustedes saben también que aquí somos comelones de piña. Zanahoria. Batata. Y traje yuca también. Esta fue la compra del mercado de hoy. El mercado de hoy. Oh, aquí hay este. También compré me llama esto. Grey food también. Ah, me encanta esto. Cuando yo tengo hambre a veces en las noches, como un hambre muy muy grande. Yo sé que la fruta no es muy bueno comer de noche. Ustedes saben que tiene azúcar como quiera. Aunque esta fruta no trae tanta, tanta azúcar como la naranja. La naranja trae más su caqueta porque esté más ácida. Pero muy rara vez así cuando tengo mucha hambre. Me gusta comer buena tarde. Esto llena muchísimo. Es grey. Ay, qué olores salen. Les salen un olor tan rico. Aquí estoy peleando con Yari, con Loy y con estos dos aquí. ¿Eh? Mira cómo están comiendo pura porquería. Ahí entonces está la comida. Miren, miren. Enseñale ahí. Mira, 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 miren. La comida ya está puesta. Ahí están comiendo eso. Digo, no tienen hambre. Digo, no tienen hambre. Ya llegó temprano de la escuela hoy. Y Loy, ¿cómo está? Ay, Dios. Ay, ese pajoncito y un asito de bella. Ay, Dios mío. Mira, pero es linda que te ve así, mami, como quiera. La verdad es que es que son lindas. ¿Y a quién salieron tan lindas ellas? No me hagan llevar. Ah, ¿quién? Ay, Dios mío, mamá. Ella salió de una papi y a mami. A la vecina. Ah, o sea que yo soy fe entonces. ¿Eh? No usamos esas palabras exactamente. Me están haciendo, siento que me están haciendo bullying en mi propia casa y en mi propia hija. Oh my God. Y ustedes no pueden comer eso, no le den eso a ellos. Eso no quiere que le den. Tú le das helado, que es lo mismo. Pues yo le doy una gotititica. Pero yo le doy un chin, mire el chin chin que yo le doy a ellos, ¿no? Y ni se lo comió a él. Es hora de buscarle estas flores. Ya están feitas. Ya están feas. Ya te van a comprar rosas nuevas. Y miren la matita que compré. Yo le mostré esa matita, mire qué bonita está. Ojalá que no se me muera. Voy a tratar de mantenerla. A ver, a ver cuánto me dura. Pero la voy a dejar aquí vindo a la cocina para poder cuidarla. Miren. Ya aquí está el locrio puesto. Ya está bajito. Por aquí está la ensalada. Es una ensaladita. Miren, le dije hasta que estaba pasando el bebé hoy. Ya yo sentí. Le cuento que yo sentí el bebé. O sea, no es que se sintió moviendo, no, sino que se siente muy durito y tú puedes sentirlo ya. Ay, qué maldito. Ya yo quiero verlo. O verla, porque no sabemos todavía. claro no 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 estamos discutiendo a quién se hace el baby shower o se va a hacer yo creía que era yo que iba a saber de seis todo el mundo va a saber porque yo no voy a ser un género no pero si tú eres américa quien es la más chimosa mami o yo quien es más chimosa quien se aguanta quien se aguanta no tú sabes lo que mami tú lo hubieras dicho a tía judy o a papi y papi se lo dice a alguien no 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 pero dile yo quiero que tú le digas quien se aguanta más un secreto yo te lo saco a ti fácilmente si yo comienzo que ella ya tú sabes que llega a los lugares una vez no aguanta la cara en serio ya di no sabe guardar el secreto no sabe ella guardar el secreto no no puede ella se lo dice todo el mundo yo qué mentirosa miren más dito más elige tú a ver cómo me atacan ellas siempre son así ya son dos para una siempre me atacan las dos porque se defienden y yo cambié lo que le voy a decir a él realmente lo que está haciéndolo y ahora es defendiendo a su hermana porque la verdad y tú lo sabe muy bien mira la cara yo no he dicho nada yo le dije a las dos tú cuando estás peleando con ella pero tú estás tú y yo lo hemos hablado cuando estamos solitas las dos decimos que ella era una chimosa yo le iba a solar pero eso fue a mí dime no ella fue la que dijo porque tú le dijiste a todo el mundo del embarazo y tú no podías esperar hasta decirle a tía talita para decirle sí pero yo lo guardé cuando yo supe claro ahí sí verdad no sé qué es raro que te aguantaste eso para que todo tú de una vez lo hagas porque eso no es algo que yo tengo el derecho de decir nunca llamo bueno ya se acabó la discusión ya tengo hambre yo lo voy a decir a la doctora él mismo que me diga yo quiero ir ese día ay dios mío yo no sé yo no yo no me imagino yo no me quiero imaginar toda vez si es hembra o varón lo que tú te imaginaba que va a ser hembra o varón más en realidad que tú sientes yo no sé porque es que por ejemplo las muchachas que estaban ahí en el por ejemplo todos esos mitos que ustedes tienen de que oh si la barriga es más para arriba es de hembra él tiene la barriga bien para arriba y ella va a tener varón y también dice que en el 8 son dije que si se ve mucho dije que es varón y que si no se ve tanto dije que es hembra y de ella se ve mucho sí pero yo no estoy diciendo de cómo se ve la barriga ni nada de eso sino yo no sé de qué tú sientes tú tú qué tú sientes que supuestamente porque yo cuando estaba embarazada de ustedes yo creo que era varón yo creo que varón tú sientes que va a ser varón pero yo quiero varón bueno lo que Dios lo que Dios nos mande ya no a mí no me importa pero si yo pudiera escoger me gusta que van a hembra por favor si no le ha puesto la cosita todavía si no le ha puesto la cosita que se lo callen ya Dios mío bueno por aquí ya no estamos sirviendo todos ya comer miren el ocrito de costillita y miren aquí de conconamo también con compro ahí está lobby subiéndose por ahí callar ya judy llegó también con los niños ay mi agua la otra de mi aguita ay come rico aquí todos y por aquí tengo mi agua pero ya allá de allá de anda bien sexy ahí como fue ya no hay sinvergüenza ella como van deprisa Dios mío voy a sacar ese pipí vamos a caminar espérenme padre lo que ustedes me llevan como hija deprisa vengan por aquí vengan 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 dale a caminar un ratito afuera porque está bien bueno está soviadito y no está muy frío bueno ahí le están echando agua agua a las matas ellos míos van a caminar con mamá un rato yo bebo uy cuánto pipí mi amor yo adoraré al Dios de mi vida que me compreende sin ninguna explicación miren como están las cosas de aquí hay muchos lugares aquí con mucha comida todos terminando aquí estoy en billete chico miren como está la gente miren chicas yo vine apurada aquí vine a comprar cosas a billete porque yo estoy viendo la noticia la gente están como locas acá en New York comprando detergente comprando de todo miren la gente anda aquí yo nunca había venido que oía como que tanta gente caminando por donde quiera tanto ruido tantas cosas y no encuentro cloro no hay cloro aquí chicas no hay cloro para nada y esa fue una de las cosas que viene a comprarse todo puro detergente desinfectante y no encuentro cloro las aguas escuché a las personas que estaban quedando con la botella de agua porque no hay botella de agua tampoco así que bueno lo que tenemos que esperar es que todo esté bien que que no haya cosas malas que no llegue nada malo para acá estoy buscando queso y jamón también para Yari que quiere y bueno para los niños para todos para asando también y no lo encuentro miren aquí estoy en la parte de queso y aquí en esa parte miren cómo está vacío no sé si aquí estaba el jamón y el queso para asando porque no lo veo hay tipo de queso hay pero no para asando miren el lugar de las carnes miren cómo se ve donde esto aquí siempre está repleto de carne miren miren cómo se ve loca oh my gana estamos quedando sin comida chicas yo tengo miedo ya no estamos quedando sin comida en New York miren chicas este es la área donde hay carne miren cómo está todo acá no hay carne casi este es el poco de carne que hay todo está vacío como les estaba diciendo anoche ya no le termine el vlog pero ustedes vieron que fui a villen yo les voy a decir una cosa yo me puse nerviosa yo no hace rato no me ponía como que tan nerviosa como yo me puse ustedes no se imaginan la fila que yo tuve que hacer para yo pagar lo poco que pude agarrar de lo que yo estaba buscando no encontré cloro no encontré mi stolín carne ustedes vieron cómo estaban los estantes casi no había carne habían pocas cosas incluso se me apagó no no tuve ya batería y no pude grabarle donde estaban los vegetales casi tampoco había vegetales claro soy en bille porque hay uno va y compra por mucha cantidad pero yo imagino que también si uno va a otros lugares claro que todavía hay pero la cosa es que me puse tan nerviosa porque yo digo con yo estoy en serio miren yo soy de la gente que no me yo pude comprar poca cosa de lo que estaba buscando realmente bueno hoy voy a tener que salir a comprar cloro porque a mí me gusta limpiar mucho con cloro siempre siempre entonces no había nada de cloro para nada para nada de los jabones jabón había poco jabón también la gente estaba como si fuera como tipo peleando porque o sea no peleando sino como que ojo pero por qué no hay personas que fueron a buscar por ejemplo desinfectante y no habían otros estaban buscando agua no había se había acabado el agua papel de baño no había papeles de baño y yo necesito comprar papel de baño porque de hecho se me está terminando voy a tener que comprar en supermercado que me se haga más caro me pone nervioso porque veo que en algunos países han estado cerrando la escuela de hecho estaba escuchando aquí que no sé si lo vayan a cerrar pero eso me da mucho nervio porque la verdad yo no quiero que estemos pasando por esta situación la verdad que sí que Dios nos cuida a todo que nos proteja chicas porque esto sí que está fea la cosa bueno este ya ayer cuando llegué me puse acomodar las cosas me olvidé de poner a cargar para la batería y seguirle grabando llegué me puse a editar un video y ahí hasta que me olvide ustedes saben que yo tengo ese problema ya cuando yo a veces le estoy blogueando que me concentro a hacer otras cosas y ahí está el problema yo lo voy a terminar el blog hasta aquí chicas porque como ayer no se lo seguí se lo voy a terminar de aquí ahora voy a comprar algunas cositas que hoy necesita y entonces lo voy a empezar el blog de hoy y cositas así así que las veo en otro video